Música 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 No, no quieren dejar pasar por reclamar nuestro derecho. ¡Es injusto! ¡No le vamos a garantizar que ustedes sigan por allá! ¡No se dejen de mi vida! ¡Déjense tranquilos ahí! ¡Déjense tranquilos ahí! ¡No hay nuestro derecho! ¡Tanquilo, perdón! ¡Tanquilo, perdón! ¡Tanquilo, perdón! ¡Tanquilo, perdón! ¡Déjenos ahí! ¡Deben de salir de ahí! ¡Tanquilo, perdón! ¡Por favor! ¡Nosotros vinimos dispuestos a... ¡No, no, no! ¡Le estamos combinando a que salgan! ¡No estamos insistiendo! ¡No estamos haciendo nada más! ¡No vamos! ¡Pero debe que sea un derecho! ¡No, eso es un derecho! ¡Que estén bien! ¿Qué lo vas a hacer? ¡No, le estamos pidiendo por favor! ¡No lo van a hacer! ¡No! ¡No lo van a hacer! ¡No, le sonrisa distintas! ¡No lo van a hacer no semen! con calma con calma con calma con calma con calma que están caminando con calma con calma con calma con calma este tipo es loco sí ah 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 Gracias. Gracias. Estos campesinos desde hace semanas están en el Distrito Nacional reclamando, reclaman su derecho a una posesión de tierra. Escuchemos lo que dice este herido. La policía quiere seguir permitiendo esos abusos, pues bienvenido sea este gobierno de represión. Y bien febles, la cosa como es. Agradezco a todos los que están a esta hora en sintonía. Ya tengo aquí en mis estudios dos de las bombas que me explicaba el padre. Son bombas Molotov, las que no son lagrimoneras. Esta, miren, bombas que lanzaron ayer los agentes de la policía. Y estas dos las tenían los campesinos, que se las llevaron de las que les lanzaron en el día de ayer. Esta mañana he pedido y nos acompaña una comisión de los campesinos que por estos días están, pero están residiendo en la residencia de las misioneras dominicas. Agradezco al sacerdote Miguel Ángel Guillón, que es director de Radio Ceibo, y quien ha estado acompañando a estos campesinos. Bienvenidos, íbamos desde izquierda a derecha de sus pantallas. Maritza Folgado, la hermana Maritza, es religiosa dominica, monja, como llama la gente. Nancy Eusebio, que había estado aquí antes, es una campesina del Ceibo, nacida en esa comunidad. La señora Leonidas Jiménez Mota, también es de las campesinas, que estaba ahí, la vi en las imágenes a ella en el día de ayer. Y Cristian Méndez, que resultó con lesiones. Cristian, por favor, hágamele un acercamiento al rostro de Cristian. Cristian, buenos días, cuéntanos qué te pasó ahí, qué fue lo que pasó. Eso es parte de la bomba, cuando me tiraron la bomba, el caquete. Esta misma bomba, esta, téngala. Otra, pero es de esta misma. De esa misma, esta parte. Ah, acércale. Cuando detonó la bomba, esta parte fue la que brincó, le dio en el brazo a una de la compañera, y luego me dio a mí en la cara. Es como un hierro. Sí, esta parte de hierro. Es de hierro. Por eso me... Bueno, la cara está un poco bajita ahora, pero ayer yo no podía... Tenía los ojos cerrados, ayer en la noche. Hay uno que resultó herido, ese que resultó herido, padre, es un jesuita. Sí. El que habló al final. Sí, está estudiando ahora en nuestro centro de etnología, Santo Domingo de Guzmán, pero está teniendo una convivencia con los jesuitas, y él está haciendo seratomografías en la cabeza. Tiene 10 puntos en la cabeza que le dieron ayer y otras lesiones. 10 puntos en la cabeza. Se ve el momento de las imágenes. El siguiente video que tengo en la lista, por favor, vamos a colocarlo, porque precisamente termina cuando le están hiriendo. Vamos a escuchar. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 muerta. Tengo ocho hijos, mis hijos, que digan perdimos a mi madre, porque yo de ahí salgo muerta, porque ya estoy cansada de pasar tanto trabajo. Ahora mismo yo había hecho un préstamo de 300 mil pesos y tenía un colmado. Cuando vino el desalojo el día 6 de septiembre, ellos se robaron toda mi pertenencia y después cogieron mi casa, le metieron un dos y quemaron toda mi pertenencia. Después fueron y acabaron con mi agrícola, toda. Yo tenía 125 recimos de plátano para venderlo. Ellos fueron el jueves y yo lo estaba cortando para venderlo el viernes para pagar mi préstamo en el banco y ellos acabaron con todo eso. Ellos se robaron eso, ellos se robaron mis animales, que con bastante esfuerzo yo había comprado esos animales para que en diciembre se leen la comida a mis hijos. Ellos se cogieron todo y se lo robaron. A través de eso, ¿quiénes eran ellos los que fueron? ¿Quiénes eran? La gente que compró el cubano, porque el cubano dice que él no tiene tierra, pero él tiene cuartos y que lo tiene a todito ellos metidos entre el bolsillo. Eso lo dice él de relajito. Entonces nosotros no tenemos ningún apoyo con las autoridades, ni del Seibo, ni de Aston Mayor. Incluso a nosotros nos viven amenazando. Nosotros no podemos salir a la calle. Nosotros teníamos que vivir escondidos. Por eso nos cogieron muchos de los compañeros presos. Nosotros no podíamos ir a ver a nuestros presos porque nosotros no podíamos salir a la calle. ¿Usted nació en esas tierras? Ajá. Yo nací en esas tierras. Nancy, cuéntanos tu experiencia de ayer. Bueno, la experiencia mía, yo no dormí anoche pensando, bueno, peleando en la cama yo estaba. Porque fue algo tan fuerte. Eso fue una violencia que yo, con la edad que tengo, yo no la hubiera visto tan fuerte así. Sí. Venir ellos, nos llevaron la primera vez muy conforme de aquí, de donde está, de allá, de donde las hermanas, de la casa Duarte, donde estamos, donde la Dominica. Nos llevaron hasta el parque Enriquillo. Nos llevaron. La policía muy conformemente, como ellos lo han hecho otras veces, porque desde el Seibo ellos venían trayéndonos nosotros muy bien, no había problema. Pero luego que ya bajamos del parque Enriquillo, que veníamos para acá, rumbo al Palacio, ahí fue que ellos no cerraron la calle y no impidieron que pasáramos. Y decían, ustedes van por aquí como si fuéramos nosotros su ovejita. Ustedes van por aquí y les decíamos que por qué por ahí, si esa no era la ruta que llevábamos. Por ahí fue que salmó el problema, porque ellos no querían escuchar a nosotros. ¿A ti te resultaste golpeado? Claro, a mí me dieron, por ahí, por el lado de la cadera, me dieron con algo que yo tenía en la mano. No sé si fue con el bate que ellos andan para golpear a su gente. Bueno, lo que yo quiero decir, que yo prácticamente, los policías estaban violentos, como que le hubieran echado algo. Ellos como que hubiese sido un gallo de pelea, ellos no reaccionaban, ellos no les importaba que hubiese persona anciana de 80, de 70 años. Ellos le daban como lo que ellos pudieran y le empujaban como con esa prepotencia y esa violencia, porque ellos estaban como cumpliendo un mandato de alguien que si no lo hacían, a lo mejor le quitaban la ropa. Quiero, Marisa, Marisa fue, Marisa es misionera dominica, es monja dominica, hermana dominica. Y ayer estuvo ahí, antes de hablar con Marisa y nos cuente un poco que todavía tendrá las lesiones en los brazos. Vamos a ver lo que pasó con Marisa, es el video número 5, para que ustedes vean cómo fue tratada. Marisa, 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 Marisa. Marisa, Marisa, Marisa. Ahí están viendo ustedes, estoy requiriendo estas imágenes de Marisa, que en el día de ayer, cuéntanos Marisa qué fue la experiencia, cómo la viviste, tú no habías vivido algo así. No, yo sí no había vivido. Y mira que tú trabajas en barrios pobres, trabajas entre la gente, Marisa es una religiosa activa, que acompaña a personas en situación de vulnerabilidad. Sí, yo llevo 24 años aquí en República Dominicana y no me había encontrado en una situación así. Nosotras, como misioneras dominicas, hemos estado acompañando a los campesinos desde el proceso que comenzaron y sobre todo ahorita cuando vinieron en peregrinación, se tuvieron que hospedar en nuestra casa y demás. Entonces, ayer cuando estábamos allí, varias de las hermanas, porque no solamente estaba yo, éramos varias las hermanas y en las imágenes aparecen tres concretamente que fuimos agredidas. Las dos que llevan gorra y una que estoy yo así auxiliándola, en realidad yo solo estaba grabando con la cámara. Cuando hago así con el brazo, que lo tengo dolorido, cuando hago así con el brazo, constantemente no era golpeando a nadie, era queriendo agarrar a María Toribia, que es una de las hermanas, para que no se la llevaran y tenía la cámara agarrada aquí. ¿A quién es que está en el suelo con la camiseta blanca? María Toribia. Es una hermana religiosa. Ella es la directora. No es un hombre, son dos mujeres las que están ahí. Sí, sí, somos, la que va de blanco con la gorra es la hermana María Toribia. Es una religiosa, es María Toribia, la que arrastran, es a una mona. Sí, exactamente, ella es María Toribia, es la directora de la escuela del CEIBO, que ha estado acompañando a los campesinos. Señores, yo pensé que se veía, no distinguía que era un hombre. Es una religiosa, es que tiene toda esa trulla, como ustedes ven ahí. Y a mí me soltaron. ¿Y cómo está María? Pues adolorida y con golpes, nos estaba diciendo por WhatsApp hoy. Y a mí me soltaron porque me agarraron del poloche y el hilo del poloche estrelló, se rompió. Entonces parecía que se iba a rasgar el poloche. Entonces se cuidaron de no romperme del todo el poloche porque hubiera sido ya que una religiosa andara con un poloche roto. Pero primero me hicieron así, como que con los escudos, no sé si eran cuatro o cinco policías varones. Y yo así hacia atrás, así hacia atrás, lo que yo pretendía era mantenerme para poder grabar las evidencias. Constantemente tenía la cámara prendida. ¿Y lograste grabar ahí algo? Lo que pasa es que me robaron la cámara. Ah, ¿te robaron la cámara? Claro, o sea, yo estaba con los policías echando para atrás para mantenerme, justo con la fuerza contraria de ellos. Y en un momento, porque ellos solamente con los escudos me hacían presión, en un momento dicen que vengan policías hembras. Y entonces vinieron como cuatro. Ahí vienen estas mujeres. Mujeres que ahí ya me agarraron. Ahí nos agarraban de los brazos. ¿Qué peligro les representa a esas dos monjas ahí que estaban tranquilas? Porque imagínense ustedes, ¿qué peligro les representa dos religiosas a esta gente? Estábamos haciendo solo fuerza para mantenernos ahí, porque teníamos derecho a estar grabando las evidencias de lo que sucedía. Y miren, si no hubiera habido gente grabando, todo eso no se sabría. Entonces, yo estaba haciendo eso, intentando grabar por cualquier cosa que sucediera. Por suerte, otro estaba grabando desde lejos. Ese es el momento en que quieren a Marisa. Y otra hermana, la hermana Leticia va al cárcer, que cuando están, ellos estaban del otro lado. Una que va con gorra y un poloche azul. A ella también la golpearon empujándola. ¿Qué edad tiene ella? Ella es jovencita, ya tiene como 30 y algo de años. Yo vi muchas monjas también, ancianas, mayores, también ya de cierta edad que estaban acompañando todo este proceso. Quiero pedirle el video número 8, que es, ahí un poco se ve las circunstancias. Esto quedó ampliamente documentado, debo decir. Hay imágenes de todos los momentos, incluyendo cuando dan la orden. ¿Qué ibas a decir, Marisa? Sí, una cosita. Cuando me estaban agarrando las mujeres policías, uno de los oficiales, varón, me agarró el brazo, que por eso me duele tanto, me agarró el brazo y me arrebató a la fuerza la cámara. Y yo solicité que esa cámara después a otro de los oficiales, porque él desapareció. ¿Y se llevaron la cámara? Se llevaron la cámara y yo sí reclamé que la devolvieran, tanto la cámara como la tarjeta de video, que si ellos quieren grabar y descargar toda la información que hay ahí, no hay nada que ocultar. Pero se tiene que aparecer. Se robaron la cámara, como a usted, padre, le robaron el teléfono celular, la noche esa. No apareció su teléfono. Y con la cédula también. Y su cédula. Sí. No apareció el celular del padre, ni la cámara ahora probablemente no aparezca. ¿Qué manera, qué forma? Vamos a ver este video número 8. Yo me voy con este video a la pausa cuando regrese. Vamos a hablar un poco de las negociaciones, padre, porque yo lo veo a usted muy esperanzado. Usted dijo que vio a José Ramón Peralta muy conmovido, casi al borde del llanto junto con usted en la reunión. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. También vamos a ver un poco el histórico de esta comunidad para comprender un poco el contexto. Le dejo con estas imágenes de estos hechos que ocurrieron ayer en el entorno del Palacio Presidencial donde estos campesinos marcharon. Debo decir que al momento de que ocurrieron los incidentes no había prensa. La prensa llegó después y eso ya calmó un poco cuando se sintieron con testigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!